Hola chicos lo que hago es que uso un dry shampoo este es de argan oil in morocco hola noemi como estas y luego me los cepillo hi liz y luego me tengo que peinar hoy vamos a hacer una entrevista con 3g para televisa espectáculos ustedes saben quién es 3g cómo están hello hello este es mi primer live de facebook en toda la vida estoy aquí tomando mi protein shake acabo de hacer ejercicio me bañé ya trabajar ok cómo estoy estoy bien gracias a dios hola brenda hola patricia sánchez gracias por amarme yo también te quiero gracias a dios tengo el cariño de muchas personas gracias patricia thank you so much pues si me estoy peinando para salir en una entrevista y me tengo que peinar rapidito ay 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 a ver ahora hablemos qué onda hola hola también te amo haganme preguntas haganme preguntas usas free workout o no si yo uso free workout en los días que hago ejercicio temprano y también uso free workout en los días que es día de pierna porque es donde necesito más energía no uso free workout todos los días y solo lo uso ah con medida no mucho y en los días que uso free workout no tomo café ok el free workout es buenísimo te da esa energía ese ese push que necesitas pero ah es cafeína son no tomes de más y no lo tomes muy noche salúdeme a juana doña rosa si con gustos de los saludo a ver otra pregunta ay gracias nadie ay mi niña te amo thank you so much una o para las de zoom por un momento a lo que vamos a hacer porque muchas me han preguntado si pueden entrar a los enlaces de zoom lo que haremos es que cada persona vamos a hacer una lectura de mi libro y ese creo que lo voy a hacer por zoom cuando tú ordenes pre ordenes mi libro van a van a ser dos cosas te vamos a dar un concierto privado a belillo a bel tiene una va a cantar en vivo solamente para las personas que pre ordenen el libro va a ser como una hora que vamos a estar con ustedes en privado por zoom pregunta si quieren ahí estaremos con ustedes a bel estará cantando a su cuando cuando pre ordenas el libro ellos te van a mandar ese link para ese concierto pero también cuando tengas el libro vamos a hacer un club de lectura y en el club de lectura vamos a estar por zoom o sea cuando tú leas el capítulo 1 o 2 vamos a hablar sobre el libro eso será en junio porque el libro sale a la venta el 8 de junio si lo pre ordenas o lo compras o lo compras el mero 8 lo hacemos y lo vamos a hacer en español y en inglés gracias estrella gracias estrella ok so puedes eso es lo que vamos a hacer para todas las personas que quieren estar en el zoom conmigo vamos a tener un libro o un club de lectura y ahí vamos a estar por zoom ok so pre ordena tu libro ve leyendo el capítulo 1 en la introducción y el capítulo 1 dice marisol que soy excelente persona la verdad no lo soy no creo que nadie es excelente persona jesucristo mismo dijo nadie es bueno yo no soy o sea no creo no me mido por si soy buena ni mala tengo momentos buenos tengo momentos malos soy persona normal común y corriente que pues que gracias a dios cristo me ama y me ha perdonado y pero créeme tengo mis errores tengo mis fallas y por eso se me hace tan difícil tener como seguidores porque no quiero que ustedes confíen en mí más que en dios no confíen en nadie más que en dios no idolatren a nadie todos somos humanos todos tenemos errores son no vayas a idolatrar a nadie donde se fueron sus comentarios yo no los veo si están ahí ahí están soy cristiana pero la religión organizada cualquiera todas tienen errores yo creo en cristo pero no es como que me enfoco en que todos tengan que ser cristianos o sea muchos de mis seguidores son católicos mira con que creas en jesucristo creas que jesucristo es el hijo de dios que murió en una cruz y resucitó el tercer día y nos arrepentimos de nuestros pecados pidiéndole a él que él sea nuestro salvador el nombre de la religión no importa el nombre de la religión vino después jesucristo vino a tener una relación contigo y conmigo soy cristiana porque ese es el grupito donde me meten pero igual si yo creo en jesucristo en el espíritu santo a mí no sé entonces la respuesta es sí pero no me gusta decirlo porque a veces causa más confusión que apoyo porque para mí la religión no es lo todo es mi relación con cristo con dios para tener una relación con el padre es a tener una relación con cristo si todos amamos a dios y creemos en el eso sí pero el enemigo es satanás también cree en el satanás conoce la biblia hay una diferencia entre creer en él y vivir por él o sea es algo muy muy diferente por eso es una relación a mucha gente cree en dios ama a dios pero no lo obedece no no sigue su palabra so no no vive por él so eso eso es una gran diferencia marisol eso es lo que yo creo yo no solamente quiero creer en dios quiero vivir la palabra no solamente quiero leer la palabra de dios quiero vivirla gracias hola mi judith hermoso hermoso sonora el cerro de la campana tú te tardas un hora en arreglarte el cabello pues mira tengo este es mi cabello gracias a dios ya me ha crecido he usado el agua de arroz que les enseñé y tengo poquitas extensiones pero no muchas pero gracias a dios si ya me ha crecido y no me tardo mucho uso la pinza gruesa y hago un look relajado el tener cabello corto me apoya para no tener que estar aquí tanto tiempo do i miss my sister every single moment especially when days are tough en los días más difíciles es cuando extraña mi hermana it's it's really really i miss her incredibly um okay how long did it take you to get casey's laser eye surgery how long did what baby how long did it take to do casey's wow we went in um it literally took two weeks we went in they did her exam they they verified that she was eligible and then two weeks later she was in the actual surgery takes less than 15 minutes the prep time is about two hours and she could see an hour later or less than an hour later so i mean it's really really quick and it's amazing i really um i did mine 20 years ago my dad did his gus did his they all did it at the same place right there i called it diana reyes um just did a surgery there um so i mean just go talk to a doctor um and uh get that that test to see if you're eligible but it was great for me can i speak english more oh i'd love to speak english i just have to kind of split it up there's followers in espanol y en inglés so um so i mean there it is it looks it looks done right it's it has volume me pongo poquitito hair spray uso texturizing spray el el dry texturizing spray yo uso el limonade ah pero bedhead también tiene uno a mí me gusta el limonade porque no no me queda como muy pegajoso el cabello so y te da ese volumen you know yo necesito me gusta el volumen y ya después de esto me pongo hairspray pero ya you know kind of simple kind of easy all right some volume ah estás viendo la tercera vez en mariposa de barrio gracias pati me encanta que te gustó yo me peino así nomás ok bueno i love you los quiero que opino del personaje de la serie de mariposa de barrio me encantó nosotros jerry ayudamos a elegirlo eso me encantó gracias a dios samadhi y angélica celaya hicieron un tremendo hermoso espectacular trabajo a la escritora rosana negrin escribió la serie en una forma hermosísima después de hablar con nosotros la familia jenny river enterprises fuimos coproductores eso es eso es un gran una gran victoria para nuestra vida eso sí yo creo que hicieron un excelente trabajo y las quiero a las dos y sí all right i gotta go que dios me los bendiga los quiero mucho bye bye